¡Hola mi amor! ¿Cómo están? Espérate ¡Ay amor! ¡Mor tuya! No, espérate No te grabo video hace mucho Amor, pero he estado muy bien Para que sepas he estado súper bien Viviendo cosas lindas Trabajando mucho en mí Sigo trabajando en mí Yo te quiero agradecer mucho Espérate porque no quiero llorar Cuando publiqué mi video De la clínica psiquiátrica La respuesta fue maravillosa La respuesta fue Fue muy linda Llena de amor Llena de luz Yo creo que complicado Hablar de esos temas Porque tú estás mostrando Como tu lado más vulnerable Pero niña Amor, tú eres muy lindo O sea, tú Amor, tú siempre has sido muy hermoso Ay, voy a llorar No, tú siempre has sido muy hermoso conmigo Y yo te agradezco mucho eso He estado muy bien No publico video hace mucho Pero lo importante es que he estado bien ¿Cierto? ¡Eh! Ahora sí Concentrémonos Ya voy a dejar mi sentimentalismo atrás, bebé Por favor, amor Amor, te voy a contar Qué es lo que está pasando en este momento En unas horas Voy a tomar un avión Hacia Las Vegas ¿Por qué? Te preguntarás tú ¿Por qué, mi sofi? ¿Por qué? ¿Qué vas para Las Vegas otra vez? Y hueón, no fuiste Hace como uno y medio Y hueón Para el consejo de Katy Perry Tienes toda la razón Amor, es que Yo estoy muy nerviosa Nena, yo estoy nerviosa Te quiero contar qué es lo que está pasando Voy a Las Vegas porque son los Latin Grammys Voy a Las Vegas porque son los Latin Grammys Porque mi disquera me invitó A vivir esta experiencia Ahora Creo que no voy a ir como a la ceremonia de los Latin Grammys Sino que voy a ir como a todo O sea, como a vivir la experiencia Que se mueve alrededor de los Latin Grammys Y yo estoy cagada del susto Obviamente Porque esta vez yo no voy a ir como YouTuber Pero igual yo te voy a grabar todo Creo que yo voy a ir como artista De Universal Music Latin Miss Que era Como cantante Como, o sea Estoy nerviosa Nena No quiero ver esto Me mandaron un video de mi borracha Listo Entonces voy a ir a los Latin Grammys Te voy a decir qué cosas tengo miedo Primero Es la primera vez que yo voy como artista A un evento tan grande O sea, como Segundo Mi amigo Mike y yo Escogimos mi selfie En realidad Eso no tengo miedo Pero solo me siento Me siento como súper feliz Porque escogimos Si están bonitos Te los iba a mostrar Pero no te los voy a mostrar Porque te los quiero mostrar Ya cuando estén Las Vegas Y los tenga puestos Van a ser como tres días De puro evento Puro evento Puro concierto Puro evento ¡Ah! Estoy muy emocionada Voy a ir a un concierto de Fate El Percho Ahora ¿Cuál es mi mayor miedo? Encontrarme a Karol G Encontrarme a Karol G Verla de cerca Que ella me diga como Baby, ¿qué más? ¡No puedo! ¡Muy madre! Me da mucho miedo Yo soy fan Tú sabes que yo soy fan Y no sé por qué siento que ya Como yendo como artista Yo tengo que estar más como Oh, 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 bebé Y me da miedo Me da miedo Me da miedo ver a Karol G O sea, ¿qué tal que la estés allá? Yo me muero Yo me muero Nena, te amo Voy a empacar Todo va a salir bien Estoy muy nerviosa O sea, tú no O sea ¡Uy! ¡Ah! Ahora sí voy a ver el video mío Borracha Espérate Hagamos video reacción ¡Ah! ¡Qué boleta! ¡Ay, no! ¡Qué no me de esto! ¡Ella es la parada! Si me escuchas yo ¡Ella es la parada! Bueno, ya Karol G Te amo, te amo, te amo Chao Todo va a salir bien Nena, primeros zapatos Siempre Tienes los zapatos Metes las medias Mis cuncos Oya, niña Amor, mira que me dieron Una noticia maravillosa Mira, puedes llevar Dos maletas Y ya las hice Maleta number one Donde llevo dos millones ¡Ay! ¿Qué se robó? ¡Qué asco el dinero! El dinero Ay, mami, mira El dinero sucio ¡Cómale un gallo! Bueno, amor Maleta número uno Donde va toda mi ropa Maleta número dos Llena de zapatos Full of shoes Supongo que te veré Ya cuando es en Las Vegas Te amo mucho Deseame suerte Voy a hacer escala en México ¡Ah! Imagina yo Como yo bajarme a comerme Unos saquitos De arra quebrada Amor No me traen Te amo Bye ¡Ay! ¡Ya estoy en Vegas! Amor, yo quiero que tú sepas Que fue a Tuesday Solo diré recuerdos, chicos Recuerdos Ay, fue Nena, la peor Listo, amor Amor, ya llegué a Las Vegas Llegué ayer Pero ayer Bueno, tú sabes Uno llega Y uno está pues Nena, yo ¿A quién le estoy hablando? Si me entiendes ¿A quién? Ok, ya Amor En mi avión Y yo O sea, yo me di cuenta Hasta el final Pero literal Le iban atrás mío Bueno, lo que te voy a decir Es que ya desde mañana No, desde hoy O sea, ya mismo me voy A mi primer evento Mi primer evento Es un concierto de Faith Faith está con Universal ¿Y yo con quién estoy? Con Universal Entonces pues Me invitaron Antes voy a ir a una cena Antes voy a ir a una cena Con mi gente Universal Y, ay, espérate Tengo que cambiarme todo El collar completamente Yo estoy Espérate Es que Mira que tengo mucho poco tiempo Porque pues me cogió la tarde Voy para un concierto de Faith Antes voy a ir a una cena Muy importante Con mi gente A Universal Y luego me voy al concierto La pasaré bien Claro que sí Estoy tomada No, sí A mí se me salió una teta O sea, menos mal tú No estás ahí Porque si no se me hubiera visto la teta Te voy a mostrar mi outfit Bueno, es chistoso Porque mi outfit Lo hicimos con un disfraz De mi amigo Mike Nena, salió O sea, salió el outfit Pero te lo voy a mostrar Espérame un segundo Amor, te acuerdas Que yo te dije Como que estaba muy nerviosa Ya no estoy tan nerviosa O sea, ayer tuve una cena Con una de las personas Con la que trabajo En Universal Y me dio mucha O sea, me dijo unas cosas Tan bonitas Me dio mucha confianza ¿Por qué tú vienes así? Y listo ya Me voy a poner esta cadenita Me voy a hacer un maquillaje No verde Porque o sea, mi make-up Ya está muro ¿Tú no sientes que hoy? Es como el Diana El que más lindo me has visto maquillada Bueno, el caso es que Me voy a hacer un make-up Esto es un choker Y me voy a hacer como una rayita verde aquí Porque como veo en un concierto de Faith El color de él es el verde Amor Yo con ese piro Nena, te lo juro Que estoy a dos segundos De que se me da una teta Ok, me gusta como se ve No me voy a hacer las tetas Me voy a hacer una linecita verde Y ya quedo No tengo mucho tiempo La verdad Porque también tengo que tomar esto Para refrescar el make-up Nena, mira que yo fallé O sea, yo estaba tan nerviosa Por este evento Que yo solo empaqué ropa Ropa especial, ¿me entiendes? O sea, yo nunca empaqué Como una camiseta Un pantaloncito de sudadera No Y la cagué La cagué, ¿sabes? O sea, me la pasan tacones Los pies me están matando Porque yo de estúpida Nena, yo de estúpida No dije Tal vez voy a tener tiempo en él Es que, nena, Las Vegas Es un sitio raro, nenas Raro Raro en el buen sentido O sea, es como Es de mentiras Linda Me gusto Nena, la estoy Yo Yo la estoy dando demasiado Ay, nena Yo la súper estoy Mira Se ve divino Me encantó Amor, siguiente paso Me voy a poner mi outfit Y te lo voy a mostrar Ya te dije Es un vestidito de fashion, ¿no? Pero le metí unas cosas De un disfraz De mi amigo Mike Literal, es material disfraz Ya te lo muestro Amor, mira Esto es lo que tengo Que es de un disfraz Estábamos cerrado De la outfit Por esto son mis cucos Sí Mira la outfit Ay, fue puta que me cagó Ultra Sola Ultra rica Y es con mis botas negras Amor, las que siempre uso Las plataformas Un bolsito plateado Y mi make-up Con tonos verdes Y estoy lista O sea, amigos Me voy a hacer como Ando con el pelo Pero, nena O sea, yo creo que ya no hay tiempo Igual Es un concierto, nena Yo voy a estar así Y ahora, Cristian Ponte el panticito Listo Mi amor, estoy muy sonora Pero no importa Hay posibilidades De que conozca a Faith No te aseguro nada Pero hay posibilidades Si lo conozco, te muestro Si no, no te muestro Voy a fake girliar Obvio Pero me voy a controlarlo, ¿sabes? Are you cute? ¿Por qué no estoy borracho? No, no estoy borracho ¿Por qué no estoy borracho? ¿Por qué no estás grabando? No lo estoy Porque esto es cero interesante Mira lo que tienes aquí No se ve nada Mira, todo está borracho No, no estoy, Sophie Sí Yo quiero contarte algo Porque tú dirás Wow, mi Sophie En Las Vegas ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, amor Solo, mira Algunas personas me conocían Pero el resto Veían que como alguien Me pidió una foto El resto decían Yo también le voy a pedir una foto Pero ellos no sabían Quién era yo Y ellos me decían A ver, soy súper loco Un大丈夫 ¡Pareuso de cine Así que vale para ti Képt ¿Por qué no me voy a pedir otra vez? ¡Gracias! ¡Está bien! Loquís Muy feliz, te amamos, Faye Eres el mejor Hola, mi cielo, ¿cómo estás? Te quiero contar Amor, ¿tú te acuerdas que hace como tres años Yo trabajaba con una app que se llama Smule, pues amor, hoy ya estoy aquí yo Grabando mi canción O sea, pero ahora yo soy el artista, ¿me entiendes? Ahora yo estoy cantando la canción Amor, esto es difícil, yo te digo Mira, una cosa es como tú cantar con tu artista Otra cosa es ser el artista Nena, es más divertido cantar con el artista Yo te lo digo, amor, yo estoy nerviosa Es temprano, yo ayer grité Ay, yo nunca te mostré lo que pasó después del concierto, Faye Pero bueno, voy a grabar bien por ti Y voy a grabar mi canción Que sale el primero de diciembre, que se llama En cámara lenta ¿Entendiste? Estaba haciendo en cámara lenta, salió mal Pero bueno, ahí voy ¡Ya salió! Te amo, hermoso Eh, chao Más mi mano y yo Siento que puedo En cámara lenta Ya mi amor, te amo Al principio me sentí culpable Por decirte adiós y dejarte atrás Estoy sonando real A mí, si el hermoso estoy aquí para cantar contigo Te amo De mi parte Quiero confesarte Bien Por ti Ay, la cagué Estoy cantando horrible, perdón O sea, siento que estoy cantando horrible No estás cantando horrible No, pero sí Bienvenida, María Claudia ¿Cómo estás? ¡Qué hermoso! El audio que está ahí es para todo lo que vamos a hacer ¿Qué hora son? YouTube, mi casa Mis padres Ah Y estamos grabando shorts Tienen como una suya ¿Tú ya hiciste como recorrido? Tienen una suya espectacular Como con muchos spots Donde puedes generar contenido Entonces está uno como con los dedos rojos Para que te quede ahí un pequeño Otro como con una Como con un fondito dorado Para que te tomen una foto Y luego un ilustrador te va a dibujar Y en este momento estamos en uno Como para generar contenido musical Es que es de lo que yo vine Amor, ya estoy viviendo el sueño ¿Sabes quién estaba antes de mí? O sea, antes de... ¡Ay, mi tío! ¿Qué? ¿Qué? Una canción en cámara lenta Para ustedes Aquí en YouTube En cámara lenta Porto, prepárate Porque en este vlog Me vas a escuchar cantando en cámara lenta 27 veces, ¿ok? ¡Ay! Amor, te cuento que Alcanzo... Me dormí con el chicle Eso es malo Bueno, no sé Alcanzo a dormir un ratico No te había contado Pero hoy O sea, hoy cuando salí De las... De las cosas de... De YouTube Shorts Y de desmío Amor, no sé Qué pago Pero me dio una ansiedad asquerosa No, pues o sea Llegué aquí No sé, o sea Tú sabes cómo es el sentimiento aquí Creo que uno siente Cuando tiene ansiedad Que siento que también Ha contribuido A esta ansiedad que me dio Dos noches seguidas Soñando con lo mismo No es algo bonito Pero... Siento que sí me afecta mucho Siempre eso O sea, como depende de lo que soñé Como que depende de mi idea Horrible El caso es que ya dormí Ya me siento mejor Y ahora me voy a cambiar Para ir a un evento de meta O sea, de Facebook y Instagram Y luego voy a tener una sesión de composición Let's go Ay, ¿sabes qué? A esto sí me voy a ir con ropa como más normie Aunque, amor, me compré una putifalda Tú no estás leído, te voy a mostrar Espérate, me hiciste y te muestro Hola, hermoso Mor, te... Uy Mor, mi putifalda Y falda Nena, jamás lo pensé Jamás Jamás pensé usar un... 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 O sea, una faldita corta así Pero nena, es que esto es descadrado Y todo me conoce Yo era No, descadrado nunca, nunca Listo, vámonos Mira mis cucos Suerte, suerte No, descadrado nunca, 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 nunca Mor, escúchame Estoy en... Esto que es la experiencia La experiencia de meta Adivina quién quedó de primera Bebé Amiga, la Sofía Por qué quiero mostrar Ah, pero ya está Esta ¿Quién es esa persona? No, hay una persona Y sí, se ve importante Se ve importante Míralo, míralo Mor, era alguien muy importante No sé quién es Pero por qué tengo estigmatismo Y lo veo borroso Fue increíble ¿Me viste? ¿Me viste? Yo, taz, taz, taz Solo fallé como en dos Mira, esto como está de bonito ¿Cuál fue tu parte favorita? Y te dices la humo No, pero de cuando estaba jugando ¿Cuándo hiciste así? Ok, Carlos ¡Vamos! ¿Quién más ha venido? Listo Graba que se habla de Mickey Nicole Mickey Nicole tocó esto Yo también ¿Puedo chismosear? ¿Hay afán? ¿Puedo chismosear? Sí, claro Let's go, let's go ¿Qué es eso? No, por qué No, ya se lo estaba comprando ¿Allá? Sí, sí, sí No, ¿por qué no? No, por favor Porque tuviste una gran calificación Sí, porque tienes una muy buena ¿Qué te pasa? ¿Esto es en serio? No lo puedo creer ¡Muchas gracias! ¿Puedo llorar? Yo le estoy diciendo que no sé qué comprar una Hay que comprar una Los amo, el mundo Es que es la mejor experiencia que he tenido en mi vida ¿Primieron? ¡Muchas gracias! Vamos, vamos, vamos Quiero mucho So, el Toiletbusters ¿Que? Si Un Toilet Eso es el Toilet Lo mismo que ahí no puedo estar más aquí yo no a mí se me va a explotar el corazón yo te lo juro, yo te lo juro, no puedo más no puedo más no puedo más aquí con los grandes grabando el feed Dr. Toy y Sofía Castro con quien uuush el éxito por las metas, por los sueños y por Gin & Tonic y por todos, por Gin & Tonic Good morning no, linda buenos días mi amor, cómo estás, tercer día de actividades aquí en Las Vegas hoy vamos a ir a a una cosa de TikTok, como una activación de TikTok y luego tengo una cosa de Mercedes Benz y tal vez, o sea no sé, tal vez va a estar Juanes, tal vez, solo tal vez te voy a mostrar mi outfit de hoy para que tú lo califiques ese es como los outfits que tengo el más chill so cute listo, mi amor estamos listos ya hoy me voy de Las Vegas o sea, ay, ay yo hoy me voy de Las Vegas o sea, oh amor, yo estoy amor, yo estoy pidiendo la vida de una rockstar yo me voy de Las Vegas y yo no llego a mi casa yo llego a Medellín para el concierto de Hot Bunny me gusta la chocha de Puerto Rico amor, algo extremo que haremos hoy es que me voy a cambiar entre eventos entonces voy a llevar mi maletica solo tengo un cambio de outfit esta vez pero me faltan como no, no los mires son sorpresa muchas gracias ¿estás tan cute? ¿le sale y me pa' concierto? sí ¡Ay, toca mi nombre! es el momento lo que beso nos hicimos a Vegas por nada y yo grabé leí stories porque ahora estamos muy buenos ok y ahí decir estamos la tri de lo máximo si te toqué en Las Vegas ay me quedo súper lindo sí, quedo súper sí quedamos normal si entramos o me hago así hola Sofía ¿cómo estás? hola, mi cielo, lindo, bien Tres huevos duros, granola y café. ¿Brilloso o mate? Brilloso. Si tuvieras que elegir uno de estos lentos, ¿cuánto pondrías? Creería que estos, porque saldrían con todo. Sí, te combina. Y al momento de ver una película, ¿la prefieres de comedia o de drama? Comedia, porque si es de drama me quedo llorando mucho tiempo. ¿Qué te gustaría ver en tu vida en cabra lenta? Yo creo que cuando me regalaron a mis perritas, me lo ilusieron. De nuevo, repetirlo. Va, y una última pregunta. ¿Qué no puede faltar en tu maneta cuando te das de viaje, aprovechando que estás en Las Vegas? Audífono. Bien, gracias. Gracias, hermosa. Luisa, está increíble. Tú eres la de Vogue. No me engañes. Tú eres la de Vogue. ¿Así es? No. Yo soy Lisa. ¿Tú cuál eres? Solo bailar. Listo, estoy lista, estoy lista. La siguiente pregunta es muy importante. Todos queremos saber. Sofía, ¿cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria? No me engañen. En el lugar pude, ya estaba así. Y yo le voy a Carlos Carlos. A mí, ¡ahí está! Un placer, mucho gusto. Muchas gracias. Te enrique. Gracias, qué linda. Es verdad que nos íbamos a ver para encontrar. Sí, ese es el de ellos. ¡Súper sí! ¡Los amo! ¡Chao! Gracias por todos los portales ¡Total, total! Yo ya te... Yo no me voy a despedirte No sé si ese baño es de como de stage Pero tal vez ¿Ubicas esas canciones que son dos canciones al mismo tiempo? O sea, como... Y yo... Sobre el nacimiento Yo te miro Me pido... ¿Qué pasa? Podría pasarme ese interés queriéndote En cámara lenta Una, una, dos minutos se me pasan Quieres 180 Desde que te tengo yo me siento en casa En cámara lenta Sé que ya estamos en la misma ui Me hace sentir mejor que en una mui ¡Leguitos! 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 Imagínate que estaba bailando haciendo mi interpretación ¡Leguitos! 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 Ahora lo vamos a escuchar ¡Leguitos! 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 ¡Wow! Pero él es así Sofía, ¿cuál es tu amor prohibido? Las Kardashian hermosas. ¿A dónde miro? ¿A dónde miro? ¿Puedes decir mi amor prohibido? Kylie Kylie, ese puede ser mi amor prohibido ¿Tú también? Juan, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué momento te gustaría vivir en cámara lenta o ver en cámara lenta nuevamente? Yo creo que la alegría. La alegría es muy rápida. O sea, cuando tú te pones feliz en un día normal, un día como hoy, te pones feliz un ratito y después entras en otro momento, digamos, de estrés o de preocupación. Te gustaría vivir la felicidad un poco más. ¿Sabes? Como que me durará 24 horas. ¿Cuándo te pones en cámara lenta? En cámara lenta. En cámara lenta. Canta un poquito. Mi amor, tú no me vayas a juzgar porque yo estaba muy nerviosa, ¿ok? En cámara lenta. Uno a uno los minutos se me pasan. Gire 180. Desde que te tengo yo me siento en casa. En cámara lenta. Si tú y yo estamos en la misma movie, me hace sentir mejor que en una movie y todo se siente en cámara lenta. Ah. Ve. Ah. Ah, eso. Ah. Si sonó bonito. Sí Sí O sea, este es un momento para vivir en cámara lenta Hola, nena Luego de lo de TikTok fuimos a un evento de Apple Music Donde te mostrarán Es como un sonido que se llama como Dolby algo Por eso es como lo último en sonidos espectáculos Espérate, yo creo aquí que está como muy oscuro, ¿cierto? Bueno, estábamos en un evento Te voy a explicar bien Estábamos en un evento de Apple con Mercedes Benz Y es que estoy muy emocionada Y era para escuchar como el sonido Creo que se llama como sonido Dolby algo Pero es como un sonido atmosférico O sea, es como lo último en tecnología de sonido Y estaba Juanes Y yo lo amo mucho Y tuvimos un momento Pues que para mí es muy especial Me estoy muriendo O sea, estoy súper emocionada Pero estoy feliz Ay, pero Fue muy especial para mí Muy bonito Ahora me tengo que cambiar Ay, yo nunca te mostré mi outfit, ¿cierto? Bueno, este era mi segundo outfit Este fue el que llevo en la maleta Esto es un pantalón de Mike Este era el segundo outfit que tenía para lo de Mercedes Y ahora me voy a cambiar Para una cosa de Tidal Luego tengo una cosa de Spotify Bueno, ya me voy a calmar Estoy, estoy Ay, oye mi maquillaje Como aguanta, ¿no? Te amo Morel es Alfredo Flores El fotógrafo de Ariana Grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!